de la hostia así que vamos a ir pillando todos los objetivos y si aquí no está la espada tampoco de hecho esto interconecta con su puta madre si aquí no está tampoco la espada pues tendré que ir a por donde los monos o los otros 27 putos caminos que me han dejado inspeccionar vale, tenemos escenita vamos a ir vamos a utilizar, lo malo es que es esta mierda no puedo poner la escena con mi camp pequeña así que me voy a salir del plano tengo otra escena pero con este Sekiro no me deja vale, toca la campana así que voy a visitar un recuerdo parece porque ya visitamos otro recuerdo tocando una campana y demás así que puede que veamos el pasado del lobo aquí o de Sekiro como le han bautizado ahora o puede que sea para otra cosa vamos a ver no, si, vale parece que vamos a visitar un recuerdo pero me he dejado 17.000 putos caminos a ver si encuentro un ídolo escultor y puedo monos muchos monos tres monos mono es Saru y tres es San o sea, San Saru parece un un problema uno está vacío se me está empezando a recalentar porque hay ha ido súper lento y sí, está súper caliente el PC avisadme si si el stream va mal tiene pedo morado el hijo de puta campana del salón inusorio una campana de cinco puertas de bronce envejecido puede usarse varias veces al hacerla sonar sonar no sé, hablan hablar al hacerla sonar tanto monos como lobos vuelven a su estado original sin embargo cuando un mono queda atrapado en el biombo no puede escapar aunque suene la campana what? monos del biombo esto es un boss ah, vale y tengo que usar la campana esto es un boss monos del biombo por ahora no ha estado petando ok, ok gracias tío ha petado un poquito solo en la escena y está jodidamente ardiendo debe estar a 90-95 grados voy a tocar la campana a ver qué pasa ah, what? no entendí el que tocaba la campana se ha ido yo que sé ah, voy a ir mirando ah, que no se me olvide investigar el por dentro del edificio que vi que había algo como interesante ahí había un buda en el que colgarse vale, igual tengo que cazar a los monos y utilizar la campana en ellos o algo están desapareciendo conforme me acerco o sea, que estaba haciendo el combate como me había salido de los cozones me había ido por los tejados y no había hablado con el pavo este otra vez se ha vuelto a perder a alguien en los salones de la ilusión imagino que tenéis una misión y que ansiáis abandonar este lugar o sea, que no podría abandonarlo entonces tendréis que derrotar a los monstruos que aparecen representados en los paneles de la entrada o si lo conseguís podréis oír la voz de la niña celestial esa era la de las aguas tochungas ¿no? el mono del kimono morado el mono del kimono naranja y el mono del kimono verde vamos a preguntar el mono del kimono morado es el mono que ve tiene una vista magnífica ah, por eso oía a pasos porque me estaba siguiendo un mono invisible pero que no sé no sé a las distancias se os detecta Urae en el acto uno que tendré que ir en sigilo uno que tendré que ir sin que me vea y el otro pues no sé es extremadamente tímido tengo que matar a los tres monos es un combate puzzle el mono del kimono naranja es el mono que habla no destaca especialmente por su vista ni por su oído pero moto un escándalo cuando decreto una amenaza y los otros monos huyen despaueritos o sea que este es el último que hay que matar o sea no, el primero que joder o sea es simplemente que le gusta jugar con los humanos luego leo el naranja otra vez porque no estaba atento el mono del kimono verde es el mono que oye tiene un oído magnífico también oye también a las distancias y siempre presta atención generalmente huirá en cuanto se oiga llegar por lo que no es sencillo acercarse a él es extremadamente tímido o sea uno que tengo que acercarme a él sin que me vea uno que tengo que acercarme a él sin que me oiga y otro que lo tengo que matar al primero porque si no lo mato el primero hace ruido y el que ve y el que oye se van a ir a tomar por culo o sea que el naranja es el primero luego probablemente el verde si voy en sigilo y luego bueno, no sé el naranja es el primero por lo menos no quiero abandonar los salones de la ilusión suele ser un lugar tranquilo por lo que en cierta manera se parece a la nirvana o eso pienso yo al menos ah, y por cierto una vez hubo alguien que también tenía una misión como tú creo que fue tras los monos durante un tiempo pero al final todo se queda en silencio por aquí rezo por vuestro triunfo o sea que es un combate puzzle 100% eh me está siguiendo el mono he oído al mono ah, claro por eso eran las huellas es invisible las huellas que yo vi y ahí están los otros dos monos el que ve y el que o sea este mono es invisible o habrá saltado algo en cuanto me ha girado yo que sé vale, este era muy sencillo este era bastante sencillo ah pues ok yo creía que iba a correr mientras o sea si era solo fijarme en las huellas y no iba a seguir huyendo cuando yo o sea no tengo que hacerlo en plan modo furtivo o algo este primer mono era muy fácil ahora quedan los otros dos el que alerta es el de la campana que está justo ahí no creo que me vaya a poder acercarlo suficientemente rápido como para matarlo ¿no? los tres son invisibles de hecho aquí hay aura verde y aura naranja o sea que estaban aquí hace poco he matado al del aura morada vamos a ver y que no me vea y que no me vea el que no ve ni oye bien pero alerta publicación del salón estruendoso oh puedo utilizar la cascada a mi favor porque el que oye no me va a oír con la cascada el ruido de la catarata estruendoso es ensordecedor es imposible oír nada más aquí pues ya está al verde lo tengo localizado si no me ve el naranja podría matarlo debajo hay un abismo no se alcanza a ver el fondo por encima hay oscuridad no se alcanza a ver nada vale en teoría debería haber usado la oscuridad para matar al que ve pero ya lo maté escondiéndome en un pirar o sea que no he tenido que utilizar la mecánica del juego que el juego no se había preparado para hacerlo lo que tengo que hacer es llegar hasta la espalda del verde sin que me oiga hay una esta de arpeo justo al lado pero en teoría bueno lo puedo matar con un ataque de arpeo pero va a huir si hago esto supongo ven aquí ven aquí no era por abajo era por abajo eh eh que haces este era el que veía pero ya lo había matado lo he tenido que matar otra vez la y se me está olvidando lo de la campana la campana tiene que servir para algo la campana tiene que ser la clave para algo pero yo que se he podido matar a uno de ellos sin utilizar nada vale ahora tengo que llevarlo hacia la catarata ahí no me podré escuchar y podré matarlo el verde se movió por aquí pero ya no lo veo de hecho el verde está ahí arriba puto triangulito no me gusta nada de esa mecánica la catarata estaba hacia el fondo una vez los matas te empiezan a atacar quizá la campana no sé vale el verde se fue hacia la izquierda la tengo hacia la catarata ahí está pero está dando está haciendo círculos todo el rato y persiguiendo no no voy a conseguir nada vale vale ahora sí que vacío la catarata justo ahí justo ahí ahora tengo que irme si influye mi movimiento tengo que acercarme desde la izquierda para que vaya hacia la derecha no hijo de puta hijo de puta el morado ya lo maté no era el morado ese sí que era el morado pero el morado ya lo maté a ver una llama desnuda al viento cuando se apaga este lugar es tan oscuro como la noche este es otro para para los que para joderles la la bestia y si abro la puerta se apaga la llama el caso es que yo ya mate a uno vale abro la puerta la llama se apaga y se hace la oscuridad entonces si los atraigo aquí ah pero hay muchas cosas en el suelo que que pueden utilizar para huirme así que es medio tricky también esto vale al verde le puedo atraer a la catarata y a la campana y al otro a cualquier sitio en teoría estaba por aquí el verde está ahí arriba vamos a perseguir hasta que vaya a alguno de los sitios que me interesan o quizá lo mato simplemente corriendo vaya gilipolle si fueran solo tres monos quedaría un toquecito menos de vida pero son cuatro y al principio en la cinemática salía que había cuatro biombos y que uno estaba vacío y que o algo así ponía tres monos aquí falta uno o algo así o sea que basándome en la vida que queda son cuatro monos no son tres y conforme me mato monos van saliendo más monos de los que me pegan o sea se va haciendo más difícil la búsqueda del mono ahora bien estoy matando los monos sin utilizar las mecánicas de matar mono ahí está el naranja tengo que matar a esto sin que me vea o me oiga el naranja está de espaldas o está de frente vale tres monos y me queda el cuarto al cual habrá que usar la campana supongo la voy a tocar por tocar para los chicles sí más que nada para que porque mes a mes yo que sé si recaudo 25 centavos 100 centavos luego cuando llego a los 100 dólares pues yo que sé es un granito de arena que que puedo que me ayuda a llegar a los que me ayuda a llegar a los objetivos desde que mata al tercero están súper agresivos el biombo ahora me indica no sé si antes estaba antes creo que en la cindromática ponía que estaba vacío ahora están llenos así que si miro el biombo quizá tenga la pista que necesito ahora entonces el morado es el que ve y sale haciendo así el naranja ni ve ni oye pero avisa el verde es el que oye y este es como marrón o algo así o negro tengo que buscar el marrón o negro voy a hablar con el colega a ver si tiene algo de info tengo las orejas puto aplastadas de estar todo el día con los putos jajos ya duele compartiré todo mi conocimiento no tiene conocimiento del negro o marrón vale está aquí abajo por la catarata puedo acercarme sin que me oiga entonces bueno es la sala de oscuridad o sea que puedo acercarme sin que me vea pero si es el morado era el de la vista que igual no va a haber o sea pero no es el que yo estoy buscando vale no si que era el último si que era el último este vale combate puzzle tenemos otro boss tenemos otro boss gente ahí estamos puto burger king aquí te refieres loco what the fuck yo trabajé en mcdonald's así que puto mcdonald's también por fin he tardado mucho ¿no? he tardado mucho por favor perdonadlos cerrado mucho matarlo cerrado mucho lo único que querían era ocultarme o sea que esta es la tokage esa va a salir ahora otra persona pero el destino tiene otros planes cerrad los ojos ok reunámonos en el santasantorum nota mental te has dejado 17 caminos vuelve a investigarlos y la espada que tenía que ir a por ella he tardado bastante en matarlo he tardado bastante ok a ver que pasa ahora por aquí ahora supongo que tendré que entrar en el templo este voy a echar un trago hostia no tengo que ir a por otra botella agua por su puta madre tengo aquí dos botellas y me las he chuclado las dos enteras lo estoy mirando todo el día recuerdo monos del biombo o sea que era un boss boss porque los bosses que dan recuerdo son como los bosses tochos o sea que esto es boss boss recuerdo combate contra un enemigo extraordinario que permanece en la mente del lobo conecta con un líder de los escultores y enfrenta su recuerdo de combate para aumentar el poder de ataque de forma permanente los monos del biombo protegían los salones de la ilusión y se hicieron amigos de la niña celestial la niña celestial ninjutsu del titiretero técnica del ninjutsu que manipula a la víctima como una marioneta esto puede estar bien cuesta emblemas espirituales activada después de un golpe mortal por la espalda esta técnica obliga a quedarse temporalmente a quien debería haber abandonado este reino una marioneta sigue el son que dicta a su amo pero los hilos se rompen no 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 Gracias por ver el video.